Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer una salsa de setas o de champiñones para pasta. Para hacer una salsa de setas para pasta tenemos los siguientes ingredientes. Aceite oliva virgen, aceite neutro, vino blanco, nata. En este caso hemos escogido champiñones y yérgolas por ser las setas más comunes en los mercados y de más fácil acceso. Las podemos cortar en bastones, las podemos cortar como queramos. Yo en principio, como veis, hemos hecho a bastones la yérgola y a láminas el champiñón. Cebolla picada, queso rallado, esto al gusto, si queréis coger un parmesano, un pecorino o yo os recomiendo que cojáis un queso curado español, viendo oveja o de vaca. Sal fina, pimienta blanca y un poquito de cebollino picado, que podría ser perejil o la hierba que nos guste. Yo os recomiendo que cebollino, perejil o eneldo. Bueno, echaremos un poquito de aceite al cazo y lo que os digo siempre, si a alguno le parece el aceite oliva virgen de masa fuerte, mitad oliva, mitad girasol, un poco al gusto. Bueno, a continuación fuego medio. Añadiremos la cebolla, la cebolla, tiene que ir con ritmo, porque pensar una cosa, si va demasiado suave, cuando añadamos las setas no soltará agua. Ahora a continuación añadiremos las setas, y las vamos a ir trabajando junto con la cebolla, suavemente. Como se suele decir, sin prisa, pero sin pausa. Fuego medio en una vitrocerámica de inducción y si tiene 12 números o 10, ponerla al 5 o al 6. ¿Veis? Ahora vamos a dejar que vaya trabajando, añadiremos un poquito de sal y un poquito de pimienta blanca para que le ayude a pochar. Si queréis, le podéis añadir un poquito nata, un poquito de mantequilla, que le va muy bien a las pastas. Esto también un poco al gusto de cada uno. Yo le voy a añadir un poquito más de aceite oliva, porque parece que se nos ha quedado un poquito seco. Pero cuidado siempre con las grasas, si no luego las asas nos quedan muy pesadas. ¿Veis? Vamos a dejar un par de minutos que vaya pochando. ¿Veis? Ha cogido un ligero color dorado, pero ligero. Cuidado, si os quema la cebolla o esto, es mejor tirarlo y empezar de nuevo. Bueno, a continuación lo que vamos a añadir es un poquito vino blanco. Y vamos a reducir prácticamente a seco, hasta que esté pegado en la cazuela. Como os he dicho antes, podéis echar las setas laminadas en juliana o si queréis que no se vean, las podéis echar bien picaditas, como la cebolla. Son resultados diferentes, pero básicamente el sabor es el mismo. Bueno, como podéis apreciar, ya va evaporando el vino blanco, prácticamente ya no hay. Así que lo que vamos a hacer a continuación es añadir la nata. Bueno, mezclaremos suavemente y vamos a dejar que hierva al mínimo. ¿Veis que ya empieza a hervir? Lo vamos a dejar al mínimo hasta que no reduzca la nata con el espesor deseado. También, si queréis, lo que le va muy bien a las salsas de pasta es añadirle siempre un poco de ralladura de nuez moscada. En este caso, nosotros, para que todas las salsas no nos queden con el mismo sabor o con un toque parecido, lo que vamos a hacer es añadirle una hierba fresca. ¿Veis? Ahora vamos a dejar que trabaje. Y luego, como sabéis, todas las pastas que se acompañan con salsas, normalmente solemos presentar el queso aparte y cada uno se lo echa, si le gusta o no, bien rallado, laminado. También tenéis la opción de añadirle un poco dentro. ¿Veis ahora el espesor que tiene, la salsa? Ahora sería el momento de, si queremos, por ejemplo, hemos hecho macarrón, esta agretel, la pasta que hayamos hecho, se la añadimos dentro, trabajaremos todo junto, si queremos le echamos un poquito de queso, acabamos de trabajar y emplatamos. Otra manera es calentamos la pasta, viene al microondas o en agua hirviendo, le añadimos la salsa por encima, y espolvreamos con un poquito de queso rallado. También nos voy a dar una opción que veréis que sería, ¿veis? Ya tenemos espesita. Ahora apartaremos, ¿qué sería? Pondríamos la pasta, la que os guste, a continuación añadiríamos la salsa por encima y si en casa tenéis un soplete o una gratinadora o un horno con grill, si queréis presentarlo varias raciones para varias personas, pondríamos la pasta debajo, la salsa encima, espolvorearíamos con un poquito de queso rallado y luego para darle una terminación diferente lo que haríamos sería gratinarlo. Y vamos a tener una pasta con salsa de setas gratinada, muy buena. Y bueno, en principio esto sería.